vamos a aplicar el último efecto que se debe aplicar en un podcast en un audio antes de publicarlo y sería la ecualización que es un efecto creativo y bueno totalmente opcional pero yo creo que se le puede dar un poco más de tono a nuestra voz un poco más de brillante lo que queremos hacerle porque bueno ahí sí que es yo me escucho y como me suene mejor lo publico tenemos las dos pistas de voz voy a silenciar la de música que o las que hemos estado trabajando en capítulos anteriores de este curso entonces la pista de arriba está comprimida y la puesta de abajo es la original yo lo que suelo hacer es eso no duplicó una pista y trabajo en ella hasta ver cuáles son los efectos que obtengo si quiero volver atrás basta con que borre todo lo que he hecho y me vuelva otra vez a la pista original de esta forma no me vuelvo loco si quiero volver atrás y quiero deshacer un cambio y no sé muy bien dónde me he quedado seleccionaría esta pista y lo que haría sería editar duplicar esta es la pista de abajo que es la pista comprimida duplicada la voy a subir y aquí tengo las dos pistas iguales duplicadas vamos a silenciar esta está silenciada esta silenciada y esta también la vamos a silenciar entonces esta es nuestra pista de audio comprimida hola y bienvenidos a 9 deciverios un podcast sobre técnicas de podcasting y ahora vamos a aplicarle el efecto de ecualización vamos a guardar el proyecto vamos a ver el efecto de ecualización cómo aplicarlo ecualización dibujar gráfico me gusta más los valores estos antes ya habíamos aplicado un valor de filtro de paso bajo filtro de paso alto así que ahora aquí lo que vamos a hacer es potenciar entonces voy a subir un poquito los 200 hasta los 3 decibelios un poquito por ahí 300 vamos y a partir de aquí voy a bajar un poquito vamos a bajarlo a menos dos nada más otro menos dos vamos a rozarlo menos tres y a partir de aquí vamos a empezar a potenciar nuestro audio no importa que todo quede arriba porque ya le he cortado anteriormente a ese audio los el filtro de paso bajo y el filtro de paso alto bien esto se puede guardar le damos aquí podemos guardar esta pista y podemos guardarla para tenerla y aplicarla si algo que hemos afectado nos gusta es decir vamos a probar y vamos a verlo entonces vamos a ver cómo queda hola y bienvenidos a 9 deciverios un podcast sobre técnicas de podcasting yo soy David Arribas vamos a aplicarle tal cual le aplicamos tal cual veis que se ha modificado la gráfica la onda de audio y lo que vamos a hacer es compararle con el audio de abajo entonces vamos a aplicar silencio solo y vamos a reproducir la pista si solo comprimida hola y bienvenidos a 9 deciverios un podcast sobre técnicas de podcasting no hay mucha diferencia con este micrófono pero con otros se notará más pero bueno que sepáis que es una de las opciones que tenéis que es modificar vuestra voz de esa manera no yo os he mostrado un poco como lo hago yo y luego ya es jugar tú jugar mucho ver qué efecto le puedes aplicar y qué es lo que te gusta más si te gusta más de una manera si te gusta con menos graves si te gusta con otra entonces volvemos a darle a efecto ecualización veis y esta es más o menos la curva que yo suelo utilizar a la hora de ecualizar voces que es una curva que potencia los graves potencia los agudos y baja un poco los medios una vez que hemos ecualizado normalmente esto también nos sube el volumen y como hemos afectado antes con menos tres decibelios de ganancia ahora le hemos aplicado también tres decibelios de ganancia a ciertas frecuencias lo suyo es rebajar un poquito todo esto para que quede más a tono con el mp3 que luego vamos a sacar entonces lo suyo sería amplificar bajarle un poco por ejemplo bajarle dos decibelios de media para que no sature entonces una vez que tenemos esto ahí vamos a escucharlo hola y bienvenidos a 9 decibelios un podcast sobre técnicas de podcasting yo soy david arribas yo os doy la bienvenida a este programa en el cual vamos a hablar sobre un screencast que he grabado sobre un curso de audacity para la realización de podcast como veis pues hay una parte que ha quedado con un pico muy alto pero si no hubiéramos hecho eso esta parte de aquí vamos a hacer zoom y vamos a reproducirla vamos a sacar el búmetro para que se vea bien yo soy david veis si os dais cuenta esta parte de aquí satura y distorsiona así que hay que aplicar ganancia y reducirla porque si no podemos producir una distorsión y una modulación de nuestra voz si es sólo uno en dos horas de podcast no pasa nada pero si esto se repite continuamente a lo largo de nuestro audio puede ser muy molesto para el oyente entonces cada vez que aplicamos un efecto creativo estamos subiendo los volúmenes y por lo tanto debemos amplificar en negativo debemos reducir la ganancia 1 o 2 decibelios cada vez que aplicamos por ejemplo en el ecualizador si hemos aplicado en ciertas frecuencias tres decibelios de ganancia pues luego tenemos que reducir un poco la media no 1 2 3 decibelios incluso para que vuelva otra vez a rebajarse todo el volumen la dinámica sigue siendo consistente porque si comparamos la dinámica con respecto al audio que no está comprimido bien voy a quitar el silencio también voy a restaurar la barra de herramientas y entonces vais a ver que es si veis las dos ondas son iguales pero son muy diferentes la superior tiene mucho más volumen en general que la de abajo así que no pasa nada porque reduzcamos un poco el volumen general amplificando lo negativo y así evitemos las distorsiones